Música El barco y los chacales con la calma de los mares Vamos trazando planes como sabes animales Clávales puñales, tírales a pares En la puerta de bares cuando suenan los cristales Mientras sensaciones de matar Controla lo que sientes antes de estallar Ya sabes lo que ocurre si subimos a cantar La tarima es el ring, le ponemos a sudar Ey, tron, entró como butrón Palpita porque siente que llega la pasión De ley son el trabajo y la ilusión La muy puta grita que no pongo corazón Oyen los audidos escondidos en mi alma Segundos pasan lento mientras esperas con calma Mi productor prepara bombas como un zapador Nosotros escupimos fuego como arma 24-7 pa' la calle armando ruido Broky Metemos mano al ritmo como lo hace Asa Broky No existen gángster como en los tiempos de Tuki Un poco chapa el pico, corre y larga el ciente aquí Uno que ladra, otro no muerde Otro que tira y luego se esconde Mucha boquita critica en la red Si pocos se bajan y lo hacen a pie Mucho nivel, estamos a fuego, tinta la piel Veneno en los dedos, tú de este rap Te pones un tiro y es como ponerse un tiro de medio Solo navego en un mundo de puta Mucha desgracia, mucha disputa Pongo mi mano en el fuego y la apago Agarro tu cara de fondo y la parto El tiempo decide, nosotros jugamos Niña, me fuego si te reclamo Hoy por la chaca en tu vuelo bajamos Se ponen a tiro y petamos el plato Y así de fácil es como buscarse el chito Como salir de casa y no volver por un delito Es convertirse en mito sin un pavo en la cartera Y mucho mataría por vivir de esta manera Caen y yo sigo en pie Quieren hundirnos pero no pueden Diles que aprendan y reten Por eso dejo mi pie Quieren hundirnos pero no pueden Diles que aprendan y reten Pues por eso dejo mi pie Como un lobo aullando va la luna llena El dolor por dentro, la ruina entre tus piernas Caminando a ciegas sabiendo que todo llega de alfa a omega Con lo mío no se juegan a fondo y lanzo a la piedra Código binario, visionarios, jodidos por el euro Medios y enteros, el mono en los barrios Pertenarios, sin salarios, sin horarios Rezando como sicarios En sándal con actitud de empresarios Ojos que mienten, palabras que hieren Cuida a quien me quiere La vida no es justa y es lo que tiene Lo bonito dura poco, lo malo es eterno La soledad del invierno, la misa antes del entierro Vidas corrompidas, ojeras en caras pálidas Los consume el tiempo, se nos nota en cada mirada Respeto es respeto, pillas, arreglas y aplícala Métricas, cegadas y magia, mira Hablan de mí porque su música es muy débil Pero yo sigo sin miedo porque he nacido así Me temen primo mucho más que a Jack y Freddy Pues descortizo sus temas causando frenesí No me llegan ni al dobladillo de mis levis Hacen tres temas de mierda y primo se creen en sí Le dejo zombie rollo en el resí de Neville Pues ellos corren a veinte mientras yo voy a mí Hablan de calle y respeto pero no saben nada Tiramos la puerta a base de mil patadas Decepciones y traiciones, mil historias no contadas Que nos hicieron más fuertes en la cruzada Quieren ser grandes pero no luchan por ello Ya llorarán cuando el agua les hago el cuello Socio pelea si quieres cumplir tus sueños Con huevos, corazón, mente y buenas dosis del pez Quieren unirnos pero no pueden Diles que aprendan y reten Pues por esto dejo mi piel Ya ni yo sigo en pie Quieren unirnos pero no pueden Diles que aprendan y reten Pues por esto dejo mi piel Síguenos en Twitter Arroba Radio Zulo Estás escuchando el Zulo Que mola suelta eh Hemos suelto Como la suelta el señor Park Sautila Tremendo soneto Que también has sacado ahí la web ya Para chequear para que se baje la vaina esta Puzzle El volumen uno Es pre web ¿Me oigo bajo tío? ¿Aquí me oís bien vosotros? Sí Tú vale Arrímate ahí Arrímate un poco Si yo por los radioescuchantes Tú te arrímate Antes que nada Lo que hay ahora mismo En soldila.com No es web ¿Vale? Es un pre web Que hizo Goner Cuando estuvimos Sacando el previo de Puzzle Para presentarlo Para que la gente pudiera descargarlo Unos textos que yo escribí En referencia a lo que siento Haciendo cada una de las cosas Que ahí están relacionadas También quiero decir La página web Yo en ningún momento Tenía idea de hacer página web Mac no me puso en contacto con Goner Me habló de que había un chaval Bueno Había un chico Que hacía página web y tal Pero yo no conocía a Goner ¿Vale? Según Mac no me habló de él Pues tú te piensas A un tipo ¿Sabes lo que te digo? Con traje y tal Un tipo no Sí, bueno ¿Cuál es mi grata sorpresa Cuando me encuentro A un chaval de 19 años Tío, ¿sabes? Con mogollón de ganas De trabajar A un tipo, tío Súper efectivo Que tú le puedes llamar A las 3 de la mañana Y decirle Necesito un diseño o tronco Para cambiar Twitter Se levanta de la cama Y te lo hace ¿Sabes? Claro A una de la mañana Cuando sacamos puzzle Hasta las 12 de la mañana Del día siguiente Terminando todo Claro, tío Y es un chaval Que no te pide nada ¿Me entiendes lo que te digo? Y aparte que tiene Una visión de business Tiene una visión de negocio Tío, que yo me quedo loco ¿Sabes? O sea, ¿cuántos Con 19 años Quisieran tener la cabeza Que tiene Goner? Ya ves No por nada ¿Sabes lo que, tío? Le tengo aprecio Porque me ha demostrado Lo que es trabajar con seriedad ¿Sabes lo que, tío? Y los tiempos que corren La verdad Que es que eso os agradece Y tan joven Como el tema Que acabamos de escuchar, tío Pero ya no es decir Es que eres joven Es que es autodidacta, tío El pibe no ha estudiado En ningún lado ¿Me entiendes? Y ha tenido unos encargos Que flipas Pero eso es actitud, tío No, es actitud Claro, pero vamos Pura y dura Y que tú hablas con él Y el pibe sabe Lo que te tiene que decir ¿Sabes? Los puntos que son Y es un tipo que Que yo solo digo a la gente Que si queréis una web Contactar con él ¿Sabes lo que te digo? Arroba con el estudio Os lo digo, ¿sabes? No porque sea mi colega Es un crack ¿Sabes? Con él, chavo